Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en Tultitlán, en el Estado de México, en esta región del Valle de México, en una semana pues muy significativa, porque a partir de esta semana estamos empezando a retomar actividades en el Estado de México. Después de muchas semanas, casi dos meses y medio prácticamente, que por culpa y causa de la pandemia, pues se han tenido que tomar muchas medidas, muy difíciles sin duda, para las familias, pero siempre pensando en la salud. Lo más importante era prevenir el mayor número de enfermos, de contagios, el poder atender a todas las personas que necesitaran atención médica y que pudiéramos disminuir el ritmo de contagios de esta pandemia que pues ha afectado a todo el mundo. Y pues México, nuestro país, le ha pegado, le ha pegado fuerte y también al Estado de México. Gracias al esfuerzo de la gente, sobre todo a ese pues gran esfuerzo por tratar de permanecer en casa lo más posible, por tratar de guardar las medidas de sanidad, de sana distancia. Es que se ha logrado que esta pandemia pues vaya avanzando a un ritmo menor del que podría haber ido si no hubiéramos tomado esas medidas. Recientemente comentábamos, llevamos tres semanas con una disminución ya en la ocupación hospitalaria en todo el Estado de México. Y eso es una buena señal porque quiere decir que se ha estabilizado el crecimiento de la pandemia. Eso quiere decir que cada vez hay un poco más espacio en los hospitales para poder atender a las personas que lo pudieran necesitar. Y también quiere decir que las familias, que todos, estamos aprendiendo a vivir con esta nueva realidad, a vivir en esta nueva circunstancia que nos impide muchas cosas que quisiéramos hacer de manera permanente y sobre todo la cercanía, los abrazos, el contacto. Pero hoy todavía tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia continúa y sigue allá afuera. Y en esta nueva etapa en la que entramos, es muy importante que todas, que todos, hagamos un esfuerzo con mucha responsabilidad de cuidarse a sí mismos. Es decir, de que cada una, cada uno tome las precauciones necesarias, tome las medidas de sanidad necesarias, que mantengan la sana distancia, que usen el cubrebocas, que es muy importante y ayuda muchísimo a evitar contagios. Y a través de estas medidas, poder ir retomando poco a poco las actividades. Esta semana, en el Estado de México, además, pensando en la economía familiar, que es importantísimo, empezamos a reactivar algunos comercios, sobre todo pequeños comercios, pequeños negocios, tiendas, misceláneas, que a partir de esta semana están abriendo, están regresando poco a poco a las actividades y que además son, en la mayoría de los casos, la principal fuente de ingresos y de sustento para las familias. Ya nos decía Liliana hace un momento que tiene un negocio de venta de alimentos y que ella tuvo que separarse de su pareja por razones que además nosotros condenamos muchísimo, que es la violencia hacia la familia y la violencia a la mujer, de manera especial. Y tuvo que seguir haciendo ella cargo de su familia, probablemente como algunas de ustedes, que se hacen cargo de su familia directamente. Y ahora, en esta etapa de reactivación, para apoyar a la economía familiar, estamos fortaleciendo estos programas como el de los microcréditos. Los microcréditos que están dirigidos a todos los pequeños comercios, que además, en el caso del Estado de México, el 70% de los empleos que se generan aquí en el Estado de México, se generan gracias a los pequeños comercios, gracias a las pequeñas empresas, a las micro y pequeñas empresas. Y por eso, queremos hacer un esfuerzo importante para apoyar a la economía familiar y, en especial, a los pequeños negocios. A las tiendas de abarrotes, a las misceláneas, a las tiendas o locales de venta de alimentos, a quienes venden por catálogo, que también tenemos aquí algunas de ustedes. En fin, que viven con un gran esfuerzo todos los días, trabajan con un gran esfuerzo para sacar adelante a su familia. Y este programa de microcréditos es un programa que empieza con cuatro mil pesos para que ustedes puedan recibir ese primer apoyo. No tiene tasa de interés, no tiene ninguna tasa de interés, porque lo importante es apoyarles para que ustedes puedan comprar lo que necesiten para reactivar su negocio. Se les da un periodo de gracia de hasta cuatro meses para que empiecen a pagar, es decir, hasta dentro de cuatro meses, hasta noviembre. Tendrán que empezar a pagar este crédito que se está entregando el día de hoy y, una vez que este crédito se haya pagado, podrán volver a contratar otro crédito por ocho mil pesos. Y lo mismo, otra vez, sin tasa de interés, durante un periodo, hasta que vuelvan a pagar otra vez este crédito y, si quieren uno más, podrán ir por otro más de doce mil pesos. Y este programa de microcréditos está dirigido especialmente para apoyar a la economía familiar, para apoyar a mujeres como ustedes, a hombres también, que tienen un pequeño negocio, un comercio, una estética, que tienen un local de venta de alimentos, en fin, que se dedican a la venta de catálogo y que requieren comprar materia prima, que requieren comprar algunos insumos, que requieren pagar para poder obtener, en el caso de la venta de catálogo, algo de productos y luego poder venderlos. En fin, para lo que ustedes necesiten, este programa de microcréditos en esta etapa va a ayudar a 17 mil familias de todo el Estado de México que queremos apoyarles con este programa, que sabemos que les va a ser muy útil y, sobre todo, para apoyar a la economía familiar. En esta etapa de reactivación económica que viene en las próximas semanas y meses todavía, porque para esto falta todavía tiempo, pues para seguir con esta reactivación y, sobre todo, aprender a vivir en esta circunstancia en la que estamos a nivel mundial, porque es algo que está en todo el mundo. Y dentro de esa circunstancia, nuestra prioridad es apoyar la economía de las familias, apoyar a quienes tienen un pequeño comercio, un pequeño negocio, apoyar a quienes se esfuerzan todos los días trabajando para sacar adelante a sus hijos, a toda su familia. Y hoy lo hacemos aquí con ustedes, que representan a 17 mil familias que van a tener este programa. Lo hacemos con ustedes el día de hoy y les agradezco que nos acompañen, cuidando esta nueva realidad que es un poco complicada, incluso hasta para poder hacer estas entregas, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para que a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor podamos ir comercio por comercio, casa por casa, hacer la entrega de estos apoyos, para que además cuidemos también esas medidas de sanidad y de prevención que tenemos que hacer a la hora de entregar este tipo de programas. Y estoy seguro que así como ustedes reciben este apoyo el día de hoy, lo van a recibir muchas más familias del Estado de México y les va a servir mucho. Porque además, este es parte de un reconocimiento que hacemos a la lucha de todos los días de cada una de ustedes. que incluso algunas, por ejemplo, Liani me dijo, prácticamente no cerró durante este tiempo porque tenía una tienda que vendía pues algo de alimentos y artículos de primera necesidad y entonces siguió trabajando aún con el riesgo que hay o que había y que sigue habiendo en el caso de la pandemia y hoy pues requiere este crédito para poder seguir comprando insumos para su negocio. Y seguramente cada una de ustedes, cada una de ustedes tiene una historia muy particular, algunas cerraron, algunas no, seguramente algunos, aunque no hayan cerrado, pues bajó el número de clientes porque había mucho menos gente circulando y pudiendo ir a comprar. Y hoy empezamos esta nueva etapa. Sabemos que viene un reto importante para esta reactivación, pero queremos que sepan que en el Estado de México estamos muy comprometidos para ayudarles, apoyarles y acompañarlas y acompañarlos a lo largo de este proceso de reactivación. Que es muy importante que hoy que ya empieza o esta semana que ya empieza esta reactivación, no dejemos de mantenernos alertas y con las medidas de higiene y de prevención que nos van a ayudar a prevenir que esto no se incremente y que no vuelva a haber más contagios. Y para eso, yo lo quiero decir hoy y lo voy a decir todos los días de aquí en adelante porque es algo que tenemos que estar repitiendo e insistiendo mucho para que la gente nos haga caso, para que hagamos la conciencia de lo importante que es. Dos cosas muy importantes. Uno, la sana distancia. Si mantenemos esa sana distancia, vamos a prevenir muchísimo las enfermedades. Y segundo, el uso del cubrebocas. Aquí ustedes lo traen el día de hoy y seguramente en casa o en familia pues han estado cada vez más haciendo uso del cubrebocas y el uso del cubrebocas nos va a ayudar muchísimo en todos lados, en el trabajo, en el transporte público, en los trayectos, en la calle. Hay que usar el cubrebocas en todos lados porque eso nos va a ayudar a evitar contagiarnos pero también a evitar contagiar a alguien más si es que tenemos o estamos contagiados, evitar contagiar a alguien más. Y esto es algo que tenemos que estar insistiendo todos los días porque nos va a ayudar a salir adelante más rápido, nos va a ayudar a que más pronto podamos estar retomando más actividades. Y yo quiero, a través de ustedes, mandarles un saludo a sus familias y un saludo a todas las familias del Estado de México que en especial se dedican a trabajar en un pequeño negocio. A quienes tienen alguna miscelánea, alguna tienda de abarrotes, alguna estética, algún local de venta de alimentos, a todas esas familias que han hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos meses ya porque ahí siguen luchando y siguen buscando el sustento de todos los días y aquí estamos para apoyarles, para que con estos programas como los microcréditos que estamos entregando podamos ayudarles a que salgan adelante en sus comercios, en sus negocios y sobre todo apoyarles en la economía familiar. Muchísimas gracias y les mando un saludo para todas sus familias. Muchas gracias. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide el gobernador del Estado de México.